Por primera vez, policías, sus hijos y familiares recibieron atención médica bucal especializada y una campaña de corte de pelo en las instalaciones de seguridad pública por parte del DIF y Salud Municipal. Médicos y enfermeras, así como personal de Servicio Social de Salud y el DIF acudieron a la explanada de la Coordinación de Seguridad Pública para brindar atención gratuita a los policías y sus hijos quienes estuvieron acompañados por el regidor de seguridad pública Cornelio Espino Baldovinos, así como funcionarios del gobierno que encabeza Alejandro Bravo Abarca. El director de la Policía Preventiva en el puerto, Pablo Alberto Rodríguez Román, expuso que esta campaña de salud motiva aún más a los gendarmes municipales a seguir dando seguridad a la ciudadanía, pues saben que tienen el respaldo de la Administración Municipal. Yo les quiero dar las gracias porque creo que nunca antes se había hecho una campaña de este tipo, me refiero a que sea particular, que sea netamente dirigida a los familiares directos y a los policías y eso pues nos compromete. Esperamos que no sea la primera ni la última. Decenas de personas fueron atendidos en esta campaña de salud y corte de pelo, donde el director del DIF, Agustín Armenta, y el de salud Jesús García Valenzuela se comprometieron a aplicarla las veces que sean necesarias a favor de los policías de Ciguatanejo de Azueta. En Ciguatanejo de Azueta estamos cumpliendo compromisos. Gobierno Municipal. En Ciguatanejo de Azueta.